El único hombre capaz de vencer a la muerte Esta historia comienza cuando a María, su madre, la cual era virgen, se le aparece un ángel y este le dice que va a tener un hijo, que será concebido por el Espíritu Santo y llevará por nombre Jesús A su padre José también se le aparece un ángel y le dice que el hijo que está esperando María efectivamente es el hijo de Dios y que debía casarse con ella y así él lo hizo Jesús nace en Belén, debido a que sus padres tenían que estar allí porque se había organizado un censo y tenían que ir a sus lugares de origen Una estrella guía a tres sabios desde tierras lejanas, su luz los guía hacia un humilde pesebre en Belén Es la promesa de un rey diferente, uno que traerá luz a las sombras y esperanza a los desesperanzados Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres A sus 30 años Jesús acude a Juan el Bautista para que éste le bautizase Es el hijo de Dios, el elegido para llevar libertad a los cautivos y sanar a los enfermos En el desierto, Jesús fue tentado por Satanás, pero éste se mantuvo firme y nunca cedió ante ninguna de estas propuestas Convertir el agua en vino fue el primero de los muchos milagros que Jesús hizo Éste los realizó en las bodas de Canadá Jesús escogió a 12 hombres para que lo acompañasen en su viaje Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón fueron los escogidos Estos hombres lograron presenciar grandes milagros que hizo Jesús Como sanar enfermos, liberar endemoniados, alimentar a multitud de personas e inclusive calmar una tormenta Multitudes le seguían, maravilladas por sus milagros y sus enseñanzas de amor incondicional Jesús también hizo muchas otras cosas Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían Juan 21.25 Este es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por el perdón de muchos Expresó Jesús en la última cena Jesús ya lo sabía, la oscuridad y la traición lo acechaban Judas Iscariote le vendió por 30 piezas de plata Cuando llegaron a arrestarle, Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados Y Jesús en un acto de compasión le sanó a él mismo Jesús fue juzgado y el pueblo pudo haberlo dejado en libertad Pero en su lugar liberaron a Barrabás, un ladrón Fue sentenciado a muerte y muerte de cruz Jesús fue azotado, escupido, humillado Le pusieron una corona de espinas Y tuvo que cargar el madero hasta el lugar donde fue crucificado Y estando allí, crucificado, dijo Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen También le prometió a uno de los que estaba siendo crucificado con él Que estaría en el paraíso por haber creído que él era el hijo de Dios Jesús murió y fue sepultado Pero la muerte no lo pudo detener Al tercer día, resucitó, trayendo esperanza eterna a todos Jesús se aparece a sus discípulos y les da una gran comisión Id por todo el mundo y predica del evangelio a toda criatura Finalmente, Jesús ascendió al cielo Dejando un legado de amor, perdón y redención para todos Su vida marcó un antes y un después en la historia de la humanidad Los discípulos cumplieron la orden de su maestro Se dispersaron por el mundo e hicieron proezas y milagros Pero esas son otras historias